Sigues cayendo y no ves lo que está pasando Problemas vienen y pasan a su favor Pero es que no entiendes Que no puedes borrarte tu vida Lo que te hace mal y te hace bien Y te hace aprender Lo que importa no es caer Si no, es que te pongas en pie Tienes la clave para tu vida Arreglar y tus problemas desechan Pero es que no entiendes Que no puedes borrar de tu vida Lo que te hace mal y te hace bien No te hace aprender Lo que importa no es caer Si no, es que te pongas en pie En tu interior lo único que veo es dolor En tu interior lo único que veo es dolor Oración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.